Un total de 30 estudiantes de Huracán procedentes de Bilwi, Bluefields, Nueva Guinea y Las Minas participaron en el Rally Latinoamericano con Éxito, realizado el 4 y 5 de octubre en Ciunan, una de las sedes en la costa caribe de Nicaragua. Creo que es una buena oportunidad para la universidad, para los estudiantes, y quiero resaltar el acompañamiento a esto, que esta iniciativa desde nuestra universidad está siendo coordinada por la Dirección de Innovación y Emprendimiento, el Centro de Estudios de Información de la Mujer Multidécnica SEIM y la Secretaría Académica del Recinto con el auspicio de SAI y CARSIP. 28 horas largas de mucho trabajo, empezando con la conformación de equipos, la inscripción de los equipos en la página oficial del Rally, posterior definir en cuál de los nueve desafíos iban a trabajar, y por supuesto luego generar muchísimas ideas, investigar sobre la temática que decidieron trabajar, y pues fueron día y noche de mucho trabajo, los jóvenes dieron todo, trabajaron organizadamente, generaron muchísimas ideas y fueron capaces de organizarse, de trabajar en equipo. Huracán desde el Centro de Innovación Comunitaria Intercultural está participando en el Rally Latinoamericano de Innovación con el objetivo de promover la cultura de innovación y emprendimiento en sus estudiantes, y esto ha sido posible gracias al auspicio y el apoyo del Programa Regional de Infraestructura y Telecomunicaciones CARSIP que está siendo administrado por Telcor con el financiamiento del Banco Mundial. Los estudiantes destacaron las habilidades e hicieron volar su imaginación para resolver los nueve desafíos que fueron establecidos en el Rally 2019. Siento que he aprendido mucho, he aprendido a trabajar en equipo, y esa es una de las mayores experiencias que me llevo, porque es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a hacer y es una de las que cuesta más. Mi experiencia en este Rally Latinoamericano fue muy positiva, ya que descubrí que tengo algunas otras habilidades y también este tipo de competencias ayudan a los estudiantes a socializar entre ellos, entre diversas culturas, etnias. Me gustó la participación en el Rally que nos brindan a nosotros la oportunidad. Nosotros como primer ingreso, por lo menos yo soy primer año de Ingeniería en Sistema, me brindaron la oportunidad de participar en este Rally de Innovación y creo que es una gran oportunidad para todos porque aprendemos, socializamos y miramos, ponemos a prueba las habilidades que tenemos y buscamos obtener más habilidades, ponemos a volar nuestra mente, a imaginar todas las cosas que nosotros creemos incoherentes. La participación en este Rally fue muy provechosa, muy interesante y lleno de paciencia. En lo personal, el Rally para mí fue un reto, valga la redundancia el reto, muy personal porque estábamos trabajando en grupo de cinco, conformando un equipo, pero tuvimos un pequeño dilema ahí de que votamos nuestra solución dos veces. Desde el Centro de Información de la Mujer Multiétnica se trabajó la perspectiva intercultural de género como parte de los procesos que se desarrollan con el apoyo de SAI Noruega. La perspectiva intercultural de género es el aporte significativo que estarán brindando nuestros estudiantes desde Huracán para la transformación social. Esta se conecta con todos los procesos que estamos desarrollando y que están siendo financiados por SAI desde los diferentes procesos que estamos encaminando desde el CEIN y desde nuestra universidad en su modelo de universidad comunitaria intercultural. Los muchachos hicieron grandes esfuerzos para participar. No es fácil estar 28 horas frente a un trabajo con retos muy grandes y desafíos muy grandes, pero me satisface ver a los muchachos participar en un evento de esta magnitud. Gracias a Dios es un día muy importante donde 10 países están en este importante desafío que es el Rally Latinoamericano de Innovación. Y qué bonito que nuestra costa caribe cuenta con dos sedes, la sede de Bluefield y la sede de Las Minas. En el rally participaron estudiantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Uruguay, Perú, Paraguay y Nicaragua. Si no encuentro la llave me van a matar.